Los veo y los veo y los veo y digo ¿qué tan rápido tienes que poder pensar para que te dé tiempo de poder articular lo que vas a decir? Decir lo que se entienda, que caiga en ritmo y seguir pensando en lo que sigue. Sí, creo que también trata mucho como de la estrategia, ¿no, güey? Porque obviamente hay muchos vatos que tienen una estrategia muy perra, güey. Yo no puedo ser así, güey, ¿no? Que desde antes de la batalla te están ganando, güey, ¿no? O sea, ya están diciendo como, ah, ya listo para perder, o qué. O sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas, güey, o esa intimidación como de, uh, pues ya ahorita nada más gano y ya regreso. O sea, yo no puedo, güey. Yo como que siento feo, güey, ¿no? Como que digo, ah, chale, güey, ¿no? O sea, no puedo hacer como esa guerra mental, ¿no, güey? Pero sí que estando adentro, güey, tienes que hacer esa guerra mental, güey, y convencer, o sea, tratar de vendérsela, güey, ¿no? Y hay muchas veces que te equivocas y el público no se da cuenta, güey, ¿no? Ok. Y a mí me pasó una batalla con asesino, güey. Desgraciadamente era con asesino y ese vato no te deja pasar ni una, güey. Que, este... Yo le dije, Soraya, corriendo también se gana, ¿no? Pero yo quería decir Ana Guevara, güey. Ajá. Y yo me di cuenta de que la había cagado, güey. Justo cuando estaba diciendo corriendo, también ya sabía, güey, que la había cagado, güey. Dije, puta madre, güey. Ojalá no se dé cuenta, ¿no, güey? Y la gente no se dio cuenta, güey, pero el vato te lo recalque, güey. No seas pendejo, si ese era... Ya valió verga, ¿no, güey? Pero en ese momento yo actué como si sí fuera bien verga, ¿no? Como si sí, güey, eso está bien, eso está bien, ¿no? Y acabo. Entonces creo que es eso, güey. Como también tratar de actuar seguro, de que tu argumento tenga el peso que tiene que tener, justo con qué es lo que le llaman delivery, ¿no? Sí. Que igual también muchos dicen, ah, ¿cómo vas a calificar una apuesta en escena, no? Y es eso, güey. O sea, muchas veces ni siquiera es tanto ponerte verguero, sino tener la actitud, güey, para decir las cosas, güey, que te la compren, güey, ¿no? Ya. Pero, y ahora sí, regresando a... Ganaste. Ganaste. Tu mamá fue la primera vez que vio a la batalla en vivo. Acuérdate que todo iba para el... Porque había los tatuajes, ¿eh? No se me ha olvidado. Este... Y dices, pues, qué chingo, ¿no? Este... ¿Por qué ahí dijiste ponerte tatuajes en la cara? Justamente creo que ahí, principalmente, fue como... Hay varios conceptos, ¿no? Fue como ya, o sea, ya no hay vuelta para atrás, ¿no? O sea, ya no puedo agarrar y decir, puta, ya hice todo esto, güey. Y en un momento decir, no, pues, ¿qué crees? Que voy a ser chef, güey. Ok. ¿No? ¿Sabes? ¿Qué crees? Que siempre... Dice, mamá, que siempre no. Que voy a ser arquitecto, güey, ¿no? Y acá, ¿no? Y el arquilón, ¿no? Y acá, güey. Entonces, creo que una de las tantas cosas es eso, ¿no, güey? Como justamente decirte a ti, estoy tan convencido, güey, de que quiero hacer esto, güey. Estoy tan convencido que me voy a dejar la vida, güey. Ok. Por lograr lo que quiero, güey. Que ya, güey, o sea, con esta mamada aquí, güey, en mi pinche jeta, güey, así, gritándoles a todos, aviéntamela perpetua, güey. No puede ser otra cosa, güey, que no sea así, güey. O sea, un artista, güey. Sí, sí. No voy a llegar a una empresa con mi currículum, contrátame y que me hagan los ataques que no me van a contratar. Ya ni en el McDonald's, güey. Ya ni siquiera puedo llegar al McDonald's a atender a la gente porque se pandean, ¿no?